El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, brindó su opinión en la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos. Aseguró que los sobresueldos forman parte de un mecanismo legal. Quiere decir que los sobresueldos sí están regulados en la legislación, y específicamente en el manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público de El Salvador. Al igual que lo están los complementos, al igual que lo están los beneficios adicionales. El fiscal matizó, sin embargo, que entregar sobresueldos está permitido cuando se encuentra aprobado en disposiciones legales vigentes como contratos. Además, señaló que las transferencias deben ser realizadas por la institución en la que elabora el funcionario, no desde otra cartera de Estado. Eso, dijo, no ocurrió con los exfuncionarios del FMLN. No existían contratos, no existían leyes que obligaban a entregar ese sobresueldo a diferentes funcionarios. Simplemente se trataba de una pagadoría de fachada que habían abierto en casa presidencial para los funcionarios de diferentes carteras de Estado. Otro punto que señaló es que el pago de sobresueldos debe ser por medio de cheques o transferencias bancarias, no en efectivo. Pero no se advierte valores que fueron reportados en concepto de sobresueldos. Quiere decir que a ellos solo se les retuvo el impuesto correspondiente por las retribuciones que habían recibido en concepto de salarios. Explicó que no seguir el proceso que la ley establece, los exfuncionarios podrían haber incurrido en el cometimiento de tres delitos, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.